12 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. En los últimos años hemos repetido un montón que en Uruguay viene creciendo la proporción de homicidios cometidos por el crimen organizado, los famosos ajustes de cuentas, como es una de las formas en las que los mencionamos. Pero una reciente investigación revela que solo el 11% de los homicidios cometidos en el país durante los últimos años estaría vinculado al tráfico de drogas. Además, en los llamados homicidios por ajustes de cuentas, más de la mitad de los casos no cuentan con información que permita conocer el motivo real. Solo la sex, aparte de ellos, tendría relación con las drogas. Vamos a estar hablando de estos números y de los conceptos, en realidad, detrás de estos números, con Emiliano Rogido, que es doctor en Ciencias Sociales y coordinador de la investigación tipología de los homicidios en Uruguay. Emiliano, bienvenido, ¿cómo te va? Gracias. Bienvenido. Bienvenido. Ya lo habíamos tenido hace 6 meses, si no me equivoco, en relación a la primera parte de esta investigación que venían realizando, como parte de una investigación, un fondo sectorial de la ANI con el Ministerio del Interior, justamente financiando proyectos de investigación vinculados a la seguridad pública. ¿Podemos presentar mínimamente cómo ha sido esa línea de trabajo? Bien, sí. Esto es un segundo informe de una misma investigación que fue financiada por el Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana, impulsado por la ANI junto al Ministerio del Interior, y cuyo objetivo es generar insumos científicos para orientar las políticas de seguridad ciudadana, grosso modo. ¿Cuál es el objetivo general de estos dos informes? Es avanzar hacia políticas basadas en la evidencia científica. Hoy en día creo que la discusión ha madurado en este terreno en cierto sentido, y ya es más aceptada la idea de que son necesarias políticas de Estado en materia de seguridad. Todos nos hemos vuelto un poco más humildes luego de gobernar todos los partidos, y la sociedad también mira con perplejidad que esos problemas no se resuelven de forma sustantiva. Y avanzar en políticas de Estado es importante porque hay que sostener en el tiempo muchas de estas medidas para que den resultado, pero no es suficiente. Es necesario avanzar en políticas basadas en la evidencia científica, porque las políticas pueden ser de Estado y estar basadas en el sentido común, en la ideología política, en el corporativismo, que en este tema también existe. Muchas veces se habla del corporativismo en la educación y cómo las corporaciones de alguna manera dirigen la política educativa. En este tema también hay un fuerte corporativismo. Entonces hay que sostener las políticas, pero hay que basarlas en evidencia. Esto significa partir de datos. Perdón, pero en este tema, ¿dónde está el corporativismo? Bueno, hay varios, pero... ¿La policía? La policía es la principal corporación, ciertamente. De hecho, tenemos un exceso de policiación de la seguridad en Uruguay. Pensamos la seguridad como un tema más o menos uniforme y de la policía y de la cárcel. Ese es el resumen grueso de cómo vemos los temas de seguridad en el país. Y durante mucho tiempo quienes sabían y quienes formaban parte de las definiciones de políticas de seguridad en el país eran casi que exclusivamente venían del aparato policial. Exacto, que son operadores fundamentales, pero que no podemos responsabilizarlos por la política criminal de un país. No les corresponde a ellos. Es injusto con la propia policía. Entonces, esta idea de políticas basadas en evidencia significa partir de datos, a partir de los datos, darle un sentido, llegar a construir información. Con esa información, orientar las políticas, la acción, la intervención, y luego evaluar esas políticas para aprender de lo que hacemos, que es una de las grandes deficiencias que tenemos también en nuestro país. En este caso en concreto, lo que ustedes miraron fue la tipología de los homicidios. Ahí capaz que conviene explicar, primero, por qué es importante mirar la tipología, qué es lo que implica y cómo viene funcionando hasta ahora. Vos lo has explicado en las distintas entrevistas, está en el informe. El observatorio se ha manejado con una tipología extendida y una abreviada que es para la difusión pública, y ahí aparecen algunos problemas que ustedes señalan. Bien. Voy a estirar mínimamente la introducción, porque quiero repasar el primer informe en 30 segundos. El primer informe de investigación tiene tres partes. La primera aborda la calidad de los datos de Uruguay, porque todo lo demás viene a partir de los datos. Entonces, ahí vimos que los datos de Uruguay son de buena calidad. O sea, no tenemos motivos para desconfiar en la incidencia de homicidios que tenemos en el país. También intentamos echar un poco de luz sobre las muertes dudosas, que era un problema que asombraba la discusión política y social sobre estos temas, en el sentido de que se podrían estar escondiendo allí un número importante de homicidios, lo cual sería un problema mayor. Bueno, nuestros análisis indican que no hay motivos para sospechar de que allí haya un número importante de homicidios que estén siendo ocultados. Eso lo decía un poco el presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay hace poquito acá, cuando hablábamos de ese tema, porque se había puesto sobre la mesa como que fuera un lugar en donde podía haber mucho dato oculto. Y en realidad, por la forma de trabajo de la Fiscalía, él decía, no, no, no pasa nada. Exacto. Lo que no significa que no sea un problema las muertes dudosas, y que no tengamos una cantidad excesiva de muertes dudosas, que sí tenemos. Pero dadas las características de los hechos, no habrían así demasiados homicidios. Por supuesto que alguno puede haber, porque es una categoría residual, pero no se condice con las características de las víctimas de homicidio. La segunda parte del primer informe es un diagnóstico de los homicidios, y en un sentido más tradicional intenta ver características de los hechos, de las víctimas, de los victimarios, a qué hora ocurrieron, en qué lugar, con qué tipo de arma, etc. La primera gran conclusión que tenemos ahí es que es un fenómeno metropolitano, que tiene eco, por ejemplo, en ciudades como Rivera, que afecta en términos generales a hombres jóvenes y pobres, pero que cuando empezamos a analizar en tipos de homicidio, y acá ya me meto un poco en lo que Nico planteaba, la pregunta que Nico planteaba, vemos que no es un fenómeno homogéneo, que tiene características muy distintas. Entonces, los homicidios que están vinculados a robos, tienen a víctimas que tienen una edad mucho mayor que el promedio de los homicidios. Los homicidios vinculados a conflictos en el marco de la pareja, tienen una proporción mucho mayor de mujeres que de hombres. Entonces, para poner algunos ejemplos, ¿qué apuntan a qué? A la idea general de que tenemos muchos problemas en el homicidio que requieren muchas soluciones distintas. No hay una única solución transversal para todos estos tipos. Y ese informe, en la tercera parte, y acá ya termino con la introducción, avanza hacia las soluciones, porque no alcanza con decir que tenemos un problema, por más que lo conozcamos con mayor detalle, sino que con este tipo de investigación, lo que queremos es avanzar hacia las soluciones, y a partir de los datos locales y de la literatura internacional, proponemos un conjunto de políticas para que el Ministerio estudie e implemente, si lo considera, enfocadas en los diferentes tipos de homicidios más prevalentes en nuestro país. Ahora, un comentario que me sale de este resumen. Qué mal que discutimos todos estos temas, porque no hay dudas sobre la calidad de las cifras. Bueno, ¿qué hacen los actores políticos? Plantean dudas sobre la calidad de las cifras. No voy a poner los nombres, pero la gente los va a poner solo, porque va a acordarse quiénes son los que insisten con estos temas. Muertes dudosas. No hay dudas de que no se están encubriendo homicidios, sin embargo, ¿qué se hace desde el tema político? Se insiste con que la muerte es dudosas. Y después, tenemos una multiplicidad de lo último de homicidios muy diversos, con lo cual no estaría tan mal entonces proponer soluciones como los interruptores, por ejemplo, porque podría ser para un tipo. ¿Qué tenemos sobre el tema? Burlas y ridiculización, porque supuestamente son ineficientes para lo que sería el conglomerado de homicidios, que sería por narcotraficantes. Entonces no sirve para nada, porque a los narcos no les vas a meter el interruptor. Y sin embargo, no es así tampoco. O sea, todo lo que estamos discutiendo, está, lo tiro, lo rompo. Capaz que no estamos tan maduros, como dijiste hace un rato, que el sistema político... Madurando, madurando. Madurando. Es un poco de optimismo. Yo recuerdo bien, hace unos pocos meses acá, y hablábamos de algunos mitos con el primer informe, no quiero profundizar en esto ahora, porque nos convoca el segundo. Sí. Pero sonaba rupturista de decir que el homicidio se puede prevenir. Entonces empezamos... De manera rápida, además, ¿no? Y en el corto plazo, en algunos casos, para algunos tipos de homicidios. Entonces empezamos con una discusión muy abajo, porque hasta hace poco tiempo se decía que el homicidio, las autoridades políticas que lideran el enfrentamiento a este tema decían que el homicidio no se podía prevenir. Ahora, yendo ya al segundo informe, y para que Leo siga elevando su temperatura, lo que podemos decir es, los datos están bien, pero lo que encuentra este segundo trabajo sobre tipologías de los homicidios es que los estamos mirando mal, o categorizando, o tipologizando, de una forma que no nos permite entender el problema en su justa dimensión. Exactamente. Este segundo informe profundiza el análisis de los tipos de homicidios, que como vimos antes, son los que van a informar las políticas, en esta multiplicidad de caras que tiene el fenómeno. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un análisis en profundidad de la tipología, la clasificación, que hace el Observatorio del Ministerio del Interior. Y lo hicimos de dos maneras. Una es analizando la serie de datos de entre 2012 y 2022, un análisis más estadístico, cuantitativo. Y hicimos también un análisis más cualitativo, si ustedes quieren, en profundidad, de todos los homicidios, caso por caso, ocurridos en el año 2019. Accedimos al sistema de gestión de seguridad pública, vimos la narración de los policías sobre los hechos, las investigaciones policiales, los testimonios de testigos cuando existen, la acusación del fiscal cuando existe, la resolución de la justicia cuando existe, etc. Un conjunto de informaciones, incluyendo pruebas científicas, autopsias, sobre todo en los casos, que nos permitieran tomar dimensión de la naturaleza de los homicidios que estaban ocurriendo en el país. Este análisis también tiene el propósito de ofrecer recomendaciones, de vuelta, no solamente criticar, sino decirle al Ministerio que podríamos ir por acá, o podrían ir por acá. Digo, podríamos en un sentido ciudadano, como país. En fin, como decía Nicolás, tenemos dos clasificaciones por parte del Ministerio del Interior. Una clasificación extendida, que tiene 15 categorías, y una clasificación abreviada, que es la que les va a resonar más a la audiencia, porque es la que utiliza el Ministerio para la comunicación pública. ¿Qué problemas tenemos con esas clasificaciones? Bueno, principales problemas. La clasificación extendida es una clasificación que está basada en la motivación de los homicidios. En primer lugar, tenemos el problema de que más de un tercio de los homicidios no tienen un motivo. Entonces, la principal categoría es indato. 34% no tienen motivo. Lo cual nos llama la atención sobre la necesidad de mejorar las investigaciones, la producción de información y el registro de la información, que es lo que luego se analiza por parte del observatorio para asignarle un motivo. Luego tenemos que más de la mitad de las categorías, 8 de 15, reúnen en cada una de ellas menos del 1% de los homicidios. Y esto es un problema porque el objetivo más básico de una clasificación es clasificar. Entonces, si tenemos un montón de categorías que están capturando pedacitos tan chiquititos de la realidad, eso es un indicador de que tenemos problemas de clasificación. Luego tenemos categorías que son demasiado genéricas, como por ejemplo, venganzas y represalias. Un homicidio por venganzas y represalias puede deberse a una infinidad de razones. Simplemente está diciendo que hay una retaliación, pero el motivo de esa retaliación es desconocido. Puede o no tener que ver con el narcotráfico, por ejemplo. Puede ser familiar, de vecinos, hay ingeniería de situaciones. Exactamente. Y puede ser una violencia colectiva o grupal o individual. Tampoco está esta distinción. Y no solamente tenemos el problema de que la categoría es vaga o general, sino que a partir de este problema se solapa con otras. O sea, la clasificación no es excluyente. Podríamos tener un caso que sea por tráfico estupefaciente y venganzas y represalias, por ejemplo. Y la estaríamos contando dos veces, querés decir. No, el caso se asigna a una. Categorizando, claro. No está claro cuáles son los criterios para asignarla a una u otra. Ese es el problema que se agrega, porque el observatorio no trabaja con una regla de jerarquía, regla de clasificación, regla de prioridad para decir, bueno, en el caso de que un homicidio pudiera encajarse en la categoría A y B, vamos a priorizar siempre la A sobre la B. Tienen criterios generales de priorizar las categorías más específicas. No hay un protocolo en ese sentido. Pero no hay un protocolo. Entonces, resumiendo y para avanzar, tenemos 15 categorías, de las cuales hay un montón que juntan muy poquito, con lo cual no sirven para mucho como fenómeno explicativo, pero además la principal, que es sin datos o motivos no aclarados, o sea, justamente no tenés información, es un tercio, que de hecho le podrías sumar otras, que son las que le siguen en importancia, que es otras disputas y discusiones o venganzas y represalias, que suman el porcentaje mayor. O sea, el gran porcentaje básicamente no sabés bien a qué se debe. Y entonces, a su vez, aparece un segundo problema, que es cuando vas a agarrar esa categoría extendida para la discusión pública y haces la distinción abreviada. Y ahí, ¿qué problemas aparecen? Perdón, pero me surge una pregunta de lo que dijo, capaz que, no sé, pero la hago, porque me queda como pendiente de lo que hemos explicado hasta ahora. Que es, este, esos que no tienen explicación, porque dijimos que los muertos son muy distintos, por ejemplo, los que son de violencia familiar son en su mayoría mujeres, aunque ayer una mujer mató a un hombre de una apuñalada, pero claramente mayoría mujeres. Los que son por robo es mayoría gente mayor. Esos que no tienen categoría, no se corresponden alguna por la edad o por el sexo, o también están dispersos. Esa es una muy buena pregunta. Y nosotros, uno de los ejercicios que hacemos en este informe es decir, bueno, a partir de lo que decimos en el primer análisis, que fue un análisis de clústeres o de conglomerados, que lo que hace es agrupar por similitud a los hechos, no por la clasificación del Ministerio del Interior, sino por sus similitudes en términos de edad de las víctimas, de los victimarios, tipo de arma, todo esto, podemos hacer un análisis que va a ser una aproximación preliminar de los homicidios sin dato. Y recomendamos esto como estrategia del Ministerio del Interior para, de alguna manera, tratar de entender un poco más qué se podría esconder dentro de los sin datos. No vamos a poder decir, bueno, este caso es violencia de pareja o este caso es violencia entre grupos criminales. Pero vamos a poder decir, bueno, tienen un aire de familia con estos y no con estos otros. Esta es una estrategia para mejorar... Que no la sabemos hoy. Que no la sabemos hoy. Ok. Dejo que Nico vuelva con su... No, estaba hablando en esa transición que se da entre la tipología extendida y la abreviada, donde tenemos una gran cantidad de homicidios en la extendida que no tienen un motivo aparente o no hay datos, el Ministerio ahí genera una categoría, o el observatorio genera una categoría que es la conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas, ajustes de cuentas, que es la que se copa la discusión pública como la que además viene creciendo y viene explicando los grandes problemas de seguridad que estamos teniendo y del aumento de los homicidios. Pero hay muchos de estos homicidios que no tienen datos terminan entrando en esa categoría. Expliquemos por qué se da esto y cómo influye esto en la discusión. Bien, eso es de pronto lo que llamó más la atención de esta segunda parte del estudio. Para empezar, esta categorización abreviada tiene objetivos de comunicación pública. Las categorías, como ustedes se pueden imaginar, al ser menos en cantidad, son todavía más generales que las otras, que eran 15. Y tenemos un problema particular, como decía Nico, con ajustes de cuentas. Un problema conceptual, porque es un mal concepto que nosotros estamos invitando a erradicar, a dejar de usar. La idea de ajustes de cuentas supone que conocemos el vínculo entre el agresor y la víctima y que sabemos qué cuenta está siendo ajustada. Y eso es un montón de información sobre un caso de homicidio que en la gran mayoría de los casos no tenemos. No hay. Mucho más allá de este 34%, no tenemos. Así que conceptualmente es un concepto vago y que además sugiere que sabemos mucho más de lo que sabemos ya desde ahí. En segundo lugar, tenemos un problema de que está muy mal medido, digamos. La contabilización que hacemos de los hechos es complicada. ¿Por qué? Ajustes de cuentas en realidad es una categoría compleja que agrega conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajustes de cuentas. Nosotros lo sintetizamos bajo la idea de ajustes de cuentas. Esta categoría de la clasificación abreviada reúne el 47% de los homicidios. O sea que tenemos muchos casos de homicidios que se encajarían ahí. Eso según los datos del observatorio. Según los datos del observatorio. ¿Cuál es el problema que nosotros estamos ahora discutiendo? Que el observatorio asigna un motivo aparente a casos de homicidio que no tenían un motivo conocido en la clasificación extendida. Y ese 34% inicial, sobre el cual no sabíamos nada, pasa ahora al 11%. ¿Y a dónde van a parar todos ese volumen de homicidios? A ajustes de cuentas. Que es la única categoría abreviada que tiene el potencial de absorber homicidios sin motivo conocido. Lo cual ya es un indicador de que hay un problema. Porque si es la única que puede reclasificar, digamos, los homicidios sin motivo. Me queda una duda para tratar de entender y que me imagino que algunas personas se deben estar haciendo la misma pregunta. Porque cuando nosotros leemos los datos del observatorio y vemos esto, ¿no? 50% de los homicidios son por tráfico de drogas, ajustes de cuentas, Pepi. Y ahora esto que vos nos estás explicando, mi pregunta es, ¿bajo qué argumento es que el observatorio incluye en esta categoría los ajustes de cuentas o el tema tráfico cuando vos nos estás diciendo que en realidad esto no es así? Bien. Bueno, para empezar, ajustes de cuentas, después de este procedimiento se duplica. Para que ustedes vean el impacto que tiene este procedimiento. Lo que hace el observatorio es considerar nueve indicadores que se llaman en la jarra de indicadores proxy, porque son indicadores que no miden exactamente lo que se busca, que es saber si fue un ajuste de cuentas o no, pero que según el observatorio se aproximan a esta idea. Y de cumplirse tres de estos indicadores, de estos nueve indicadores, sea suficiente para que este homicidio sin motivo conocido inicialmente sea considerado ajuste de cuentas. O sea, hoy ajuste de cuentas reúne a los homicidios sin motivo fundamentalmente. Una buena proporción. Algunos de ellos, ¿no? O sea, de esa torta de homicidios sin motivo se mira si reúnen tres de esas nueve características indicadores proxy que vos decís y si reúnen al menos tres de esos indicadores proxy lo meten dentro de ese grupo. Claro, pero cumpliendo eso, la realidad es que casi se los lleva a todos. Sin motivo conocido. Sin motivo conocido termina siendo casi un sinónimo, salvo algunas que no cumplan tres, que deben ser pocas. Se lleva a dos tercios de los sin motivo aproximadamente. Que no quiere decir que no lo sean, pero no sabemos si lo son. Exactamente, exactamente. Hay que saber lo que no sabemos. Estamos en un momento presocrático en este tema. Sí, sí, sí. Pero vean el tipo de indicadores. Yo les voy a mencionar solamente tres. Por lo vagos que deben ser. El primer indicador es que el homicidio sea cometido con arma de fuego. O sea, dos tercios de los homicidios en el país son cometidos con arma de fuego. Llevamos un indicador de tres. El segundo indicador es que la víctima haya recibido múltiples disparos. Basta con dos tiros, que en el uso de armas de fuego es algo también hipercomún. Incluso por el mal manejo de las armas. No está acostumbrado a disparar. Seguramente dispara más de una vez porque con una capaz que no le da. O para confirmar lo que uno quiere hacer, que es en este caso matar a otra persona. Y el tercer indicador, con lo cual ya definitivamente tomaríamos este caso sin motivo conocido y lo pondríamos en ajuste de cuentas, es que hayan indicios de premeditación. Lo cual es bastante común en el caso de arma de fuego porque alcanza con que el agresor se displace hacia el lugar de la víctima con el arma de fuego para que ya haya un signo de premeditación. Lo que fue a matar. Entonces, con estos tres indicadores, si hay nueve, lo cual abre más posibilidades, alcanza para que un homicidio sin motivo conocido inicialmente se considere un ajuste de cuentas. Y lo peor es que este procedimiento que es un poco aventurado, por decirlo de alguna manera, tampoco fue estudiado a posteriori para ver en qué medida hacer la prueba del nueve y luego de que avanzan las investigaciones, un homicidio con estas características se logra aclarar, ver si la embocaste o no la embocaste. No encontramos, creo que el observatorio no dispone, de estudios que vayan en esta línea y que puedan refrendar... ¿Perdón? Posteriores. Posteriores, exacto. Para decir, bueno, lo hicimos así, vean que no están arriesgados porque con la prueba del nueve, después de que algunos de estos hechos se investigan y se aclaran, les tenemos un margen de acierto muy alto. Ahora, ya vamos a pasar, antes de que se nos termine el tiempo, a otro paso que ustedes dan y les analizan, si no me equivoco, es un expediente de judiciales de 2019 para proponer una tipología propia que sortea algunos de estos problemas. Pero antes, el elefante es que el observatorio nos tiene a los periodistas, a todo el sistema político, discutiendo en torno a unos números que tienen, por lo que detectan ustedes, un nivel de imprecisión enorme. No quiere decir que estén errados o no. Son, por lo menos, no sabés hasta qué punto son precisos y tampoco ha realizado investigaciones para ver si hace años viene trabajando sobre las bases correctas o no. Sí. ¿Hizo esas investigaciones o no el observatorio? No, nosotros no conocemos. El observatorio tiene dos décadas de vida y los estudios del observatorio se cuentan con los dedos de una mano. Bien. Así que tenemos ahí una oportunidad para avanzar muy importante. Están en términos de publicación de los datos que creo que ahora se están dando pasos en ese sentido. Con la nueva página del Ministerio del Interior hay un portal de datos abiertos que se está empezando a alimentar. Pero también, no solamente publicar los datos, que los hace auditable y hace posible que estas críticas mejoren después la calidad de los datos, que los periodistas de investigación utilicen estos datos y hagan mejores también columnas, en fin, análisis. Sí. Genial. Si no, que se produzcan estudios por parte del observatorio porque no alcanzan con los datos crudos. La política necesita que haya sentido. Pero en relación a lo que planteaba Nicolás, ¿cuál es el gran problema? Que este indicador de ajuste de cuentas ha funcionado en el país, de hecho, como el indicador del impacto del crimen organizado sobre la violencia letal. Esto ha sido refrendado por los datos, por las autoridades políticas de todos los partidos y por los medios de comunicación. Entonces, hay una sobredimensión del impacto del crimen organizado sobre la violencia letal en nuestro país. Lo cual, como estábamos hablando de los porcentajes, le quita visibilidad a otras formas de violencia. ¿Cuáles son las otras que podrían estar siendo disminuidas? Bueno, hay otras formas de violencia, por ejemplo, que están vinculadas a la convivencia social, a conflictos de la vida cotidiana, problemas de pareja, o sea, conflictos de pareja, conflictos familiares, conflictos entre personas conocidas, amigos, vecinos, y conflictos interpersonales entre personas desconocidas, típicamente problemas de conflictos de barro, o este tipo de violencia, que representa, según nuestra nueva clasificación, un tercio en conjunto de los homicidios en nuestro país. O sea, que estaríamos culpando, como sacándonos, tirándole a los narcos, parte de un problema que lo tenemos más en la sociedad más general. Un problema que es más diverso. Más diverso. Sí, y eso es importante, Leo, que lo que mencionás, porque políticamente es una lectura conveniente esta de lo que nos invaden los narcos, ¿no? Y todos los problemas de seguridad son culpa del crimen organizado. Porque lleva a plantear esto de los ciudadanos de primera y de segunda, de que si vos vas a trabajar y a estudiar, y preferentemente si vivís en la zona sur de la ciudad, no te preocupes que no te va a pasar nada, se están matando entre los malos. Y los medios de comunicación también refrendan un poco esta lectura, porque los homicidios que toman notoriedad pública no son una muestra representativa de los homicidios, son los más espantosos, cuando aparece un cuerpo descuartizado, cuando mueren niños, en la puerta de una boca de pasta base, pero son casos que no, de vuelta, no representan el universo total de los homicidios y que nos llevan a tener una lectura sesgada del fenómeno. Ahora, ¿qué está previsto que pase con el resultado de esta investigación, de este segundo informe? Bueno, esa es una pregunta... ¿O qué esperan ustedes? Nosotros esperamos que la buena recepción que tuvimos por parte del ministro, de las autoridades, hasta este momento, se transforme en acciones y que haya una revisión de la clasificación que lleva adelante el Ministerio del Interior, no en el sentido de que se tenga que adoptar la que nosotros proponemos, nosotros lo proponemos simplemente como un ejercicio para decirle al Ministerio del Interior, vean, por acá se podría avanzar. Se puede hacer así y lo justificamos, por supuesto. Pero pueden tomar en cuenta muchos otros insumos. Lo que tenemos que hacer es resolver lo que está funcionando mal, lo que tiene problemas. ¿Qué devolución tuvieron entonces de parte del Ministerio o del propio observatorio, que es donde pone un enfoque gigante de arriba? Con el observatorio no hemos tenido ninguna interlocución después de que se publicó el informe, por más que le hicimos llegar de primera mano al principio el informe antes que a nadie. ¿Le han solicitado alguna reunión o tener charlas? Le han solicitado una reunión las autoridades del Ministerio y la primera plana del Ministerio y la recepción ha sido, la verdad, muy buena. Y lo primero que tiene que pasar, sin lo cual no va a pasar nada más, es que haya cabeza abierta y recepción de la crítica. Creo que se anotaron las críticas, acusaron recibo, comparten que hay un problema y ese es el principal paso para que después... Sería muy incoherente que no exista esa cabeza abierta si los convocan conociendo que la eventualidad de la crítica estaba presente de antemano. No, y que forma parte de un proceso que no es necesariamente de este gobierno, viene también de antemano, pero donde es el propio Ministerio el que se involucra, por lo menos en el financiamiento de estos proyectos de investigación. O sea, se supone que filosóficamente son para eso, para mejorar la evidencia con la que se discute. Y ahí quiero pasar al otro asunto. Vos no decís... Me interpreto yo que lo que plantea el informe no es no ver con preocupación el avance del narcotráfico en la violencia letal, sino decir, bueno, miremos bien los números también para no dejar de ver otras situaciones que se plantean y que en la discusión política se discuta en base a evidencia. Vos has dicho en muchas entrevistas, me parece patinado volverlo a poner sobre la mesa. Hay toda una discusión sobre si hay que o no hacer grandes consensos políticos sobre las políticas de seguridad. Eso está bien, pero además hay que exigir que esos consensos políticos y esas políticas de Estado que eventualmente se acuerden o no se acuerden sean basadas en evidencia, algo que claramente parece estar faltando a la luz de estos datos, ¿no? O sea, los propios números del observatorio, que es el centro de estudios por excelencia que tenemos para pensar estos temas, están mirando de una forma muy distorsionada la realidad. Están mirando poco y porque la verdad que, como decía, son muy pocos en dos décadas de observatorio los estudios que tenemos. Es muy poca la información que también tenemos. Nosotros estamos acostumbrados tradicionalmente a tener un PowerPoint en PDF con datos agregados apenas, con algunas comparaciones que a veces resultan antojadizas y tanto periodistas como investigadores nos gustaría ver los datos con mayor detalle porque te comparan periodos de gobierno o meses que parecen responder a otras conveniencias, que no es la comprensión de la realidad. Sí, los datos no son abiertos, ¿no? De hecho, ustedes mismos tuvieron problemas para acceder, o sea, por lo menos en el plazo, a los datos del observatorio para hacer estas investigaciones que son financiadas por el Ministerio del Interior. Así es. Ahora se están abriendo los datos en la nueva página web del Ministerio. Hay algunos datasets, digamos, que se están disponibilizando y hay señalizaciones de avanzar en ese sentido, lo cual me parece que hay que aplaudir y exigir de que se siga profundizando. Pero en relación a lo que planteabas antes, Nico, se está volviendo a hablar, esto es una cosa recurrente, es como un castigo dantesco, de vuelta las tanquetas en la calle. Bueno, si tenemos una proporción grande de homicidios que se dan en la alcoba o que se dan entre vecinos, si vemos que los homicidios producidos por el crimen organizado no son el 50%, sino que, de acuerdo a nuestro estudio, hay un 11% de homicidios que se vinculan al tráfico de drogas. Y de ese 11%, no todos se vinculan al conflicto entre grupos criminales, porque tenemos un mantra ya, una descripción acabada del problema de la violencia letal en el Uruguay. Es producto del enfrentamiento entre grupos criminales vinculados al tráfico de estupefacientes que se disputan en el territorio. Sabemos un montón sobre lo que está pasando. Bueno, los datos que nosotros analizamos desde 2019 no van en esa dirección y, de hecho, solamente un 2%, un 1,9% de los homicidios tienen esa característica de estar vinculados al tráfico de drogas, pero además al conflicto entre grupos. Entonces, hay que reposicionar y repensar el debate, pero sobre todo la metodología con la que vamos a debatir. Y acá vuelvo a la de las políticas basadas en evidencia. Hay que discutir con mayor seriedad. Vemos ahora que estamos en época electoral un montón de políticos. Hemos charlado acá hasta el cansancio sobre reuniones, consensos, búsqueda, políticas públicas. Todo esto no está por lo menos hasta ahora sobre la mesa. Todos estos distintos análisis en realidad me parece como conclusión que sería interesante si es que se van a juntar, que se junten y que sería una buena cosa, pero que se junten con datos de lo que verdaderamente está pasando porque si no ninguna política pública que se haga va a funcionar. No va a alcanzar con que sean de Estado. Podemos concluir en eso. No van a alcanzar con que sean de Estado. Yo la verdad que no soy muy optimista en que existan grandes avances en esa línea este año porque es un año caracterizado por la oposición política y por la politización de todos los debates, pero espero de que el tema no se tire tanto al barro y que no se dinamite en los puentes porque el año que viene sí creo que es un año central para que gane quien gane convoque una mesa de trabajo seria basadas en evidencia con perspectiva de diálogo social porque también es importante para darle viabilidad a las políticas incluir actores de la sociedad civil que trabajan en estos temas. A la academia también. Estos modelos de clasificación ¿no hay en el mundo por ejemplo no sé el que usa Francia o Estados Unidos que tenga una aceptación general? No. No hay. ¿Cada uno hace el suyo? Sí, en alguna medida sí porque depende de varias cosas. La clasificación depende del objetivo de la clasificación. O sea, tenemos tipologías que están orientadas a la prevención de los homicidios que es lo que nosotros proponemos pero hay otras tipologías que tienen otros objetivos como el análisis en la investigación criminal la resolución de los hechos o el tratamiento de ofensores. Y además las tipologías tienen que tener cierta flexibilidad y ser revisadas cada cierto tiempo porque tienen que representar la realidad de los homicidios local. Entonces, es tan variado el problema de los homicidios que es imposible arribar a una regla de oro. De hecho, como decíamos, ustedes hicieron esta tipología o propuesta de tipología en base al estudio de los expedientes judiciales de un año en particular algo que también podría extenderse y pensarse mejor porque de hecho analizaron un año solo. Un año solo, lo cual es una limitación cuanto más años y más casos se consideran mejor. Nosotros vimos un año en profundidad y la literatura internacional que aunque no nos va a dar la receta nos va a dar orientaciones de cómo hay que hacer. Impecable. Emiliano Rogío, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable, muy interesante. Por la entrevista, muy interesante y por el aporte. Ahora, cuando son las nueve...